Con las informaciones a las 5 y 14 de la tarde, o sea, a plena luz del día, vemos como este caballero decide pasearse por la acera muy normal en la calle Juan de Morfa del sector Villa Consuelo, donde abordó a la señora que vemos en pantalla, la cual se encontraba sentada fuera de su casa, le quitó de su cuello la cadena y, forcijeando con la mujer entonces, le fractura el brazo. Al final del video vemos como el hombre emprende la huida y se monta en una motocicleta donde lo estaba esperando su cómplice del asalto. La persona que nos hizo llegar el video es el hijo de la señora, el cual informa que los atracos son constantes en la zona y que el destacamento de Villa Consuelo queda a dos equinitas, señores. Pero dice que el policía no sabe nada. Bueno, los comunitarios están atemorizados y le piden a las autoridades competentes tomar en cuenta la ola de delincuencia que cada vez es mayor y que cuando le preguntamos a nuestras autoridades dicen que es percepción.